Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en sintonía de este su programa Amchan TV. Estamos ahora con nuestros otros invitados que es Ana Sabina Thomas, ella es la directora ejecutiva de Techo Nicaragua y con Matías Miguez, él es el director de comunicaciones de Techo. Muchísimas gracias por acompañarnos muchachos, es un placer para nosotros estar por acá y siempre presente en las construcciones de Techo. Muchas gracias a ustedes por recibirnos nuevamente. No, no, es un placer. Logro 2013 Ana. Bueno, antes que nada decirles que el 2013 fue un año muy bueno para el Techo, o sea, fue un año en el que crecimos bastante, que formalizamos un montón nuestro trabajo aquí en Nicaragua, fue el año en el que cumplimos 5 años de estar trabajando aquí en el país. Ya 5 años, bastante. Ya 5 años, exactamente. Y pues contarte un poco a grandes rasgos que durante el año movilizamos a 12.000, bueno, a 3.900 voluntarios y voluntarias que hacen un total de 12.500 voluntarios movilizados a lo largo de estos 5 años. A lo largo de 12.000 personas, wow. Exacto. También tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano con 294 familias que hacen una suma total también en estos 5 años de 1.341 familias, 1.341 viviendas construidas. Por lo que también eso quiere decir que estamos avanzando, creciendo y de la misma manera pues también trabajando en esa parte de trabajo continuo con las comunidades que siempre les mencionamos cuando venimos acá, que se llama habilitación social, que es el trabajo más allá de la construcción de viviendas, el trabajo continuo, semanal, de instancias de reunión, de reforzar la estructura organizacional de la comunidad, de fomentar otros programas, otros proyectos que nacen desde la propia comunidad, desde el diagnóstico de la comunidad, para definir cuáles son sus prioridades, las necesidades, los proyectos, los sueños, las iniciativas. Entonces estamos trabajando con 5 meses de trabajo ya bastante consolidadas, que son esas reuniones, es un grupo de gente que tiene definidos ciertos roles, que se reúnen semanalmente con uno o dos voluntarios del techo, que se juntan justamente a eso, como a planificar diferentes proyectos. Parece bien importante también definir, Ana, que ustedes como jóvenes no es que llegan, construyen una casa y nos vemos, o sea, es un proceso antes, durante y después todavía, eso es bien importante destacar, la labor que ustedes están haciendo. Exactamente, de hecho el año pasado también tuvimos la oportunidad de trabajar con 25 comunidades, de las 38 con las que hemos trabajado hasta el día de hoy, 25 comunidades que tienen un proceso previo, un proceso de construcción y un proceso posterior a construcción, y en la oportunidad con estas 5 comunidades, con las que hay un trabajo mucho más continuo, también, o sea, saber de que estamos trabajando, por ejemplo, diferentes programas como de fondos concursables, programas de educación, programas de, por ejemplo, los TAPS, que son talleres de aprendizaje popular, que igual más adelante nos va a comentar Matías, pero la verdad es que hay un trabajo mucho más, mucho más, pero mucho más completo, digamos, mucho más integral, integral, exacto, a nivel comunitario que la construcción de viviendas. Exactamente, y la gente tiene que aprender a ver más allá, de hecho, lo que está haciendo. Proyecto 2014. Bueno, en 2014 lo estamos iniciando con todo, la idea es que justamente hace un año más o menos estábamos aquí hablando de Proyecto 2013, es un poco seguir creciendo, como siempre, eso en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de viviendas, o sea, este año pretendemos construir 300 viviendas o trabajar con 300 familias más, esperamos poder consolidar el trabajo con 9 meses de trabajo, o sea, entre 3 y 4 meses de trabajo más de las que ya tenemos, esperamos tener dos fondos concursables a lo largo del año, que son fondos que concursan las comunidades para diferentes proyectos de infraestructura, de educación, de recreación, etc. Esperamos trabajar con 18 comunidades este año de una manera mucho más continua, mucho más coordinante. ¿A nivel nacional o tienen una región en particular? A nivel nacional, nosotros estamos trabajando en el occidente del país, en Managua, en Masaya, en Granada y también en lo que es Matagalpa y Estelí. Hablando de occidente, ¿por qué decidieron abrir oficinas en esta área? Estoy un poquito celosa, lo que pasa es que yo soy del sur, entonces, por eso pregunto. Bueno, tiene un poco que ver con todo el crecimiento que estábamos teniendo, y como comentaba recién Ana, a lo largo de estos años, y en el caso, por ejemplo, de Occidente, ya llevamos casi desde un primer comienzo que empezamos a trabajar acá, al poco tiempo se empezó a trabajar y a fortalecer el trabajo en Occidente. ¿Qué pretenden al abrir oficinas en esta área? Porque la logística me imagino que es un poquito complicada, ustedes en Managua, ahora tener personal establecido en esta área, ¿cuál es el objetivo que ustedes pretenden? Bueno, por un lado partimos de un problema, que es que en Occidente hay 11 asentamientos, ¿verdad? Y ahí nosotros notamos que nuestro modelo de trabajo se puede emplear y fortalecer mucho la mano de las comunidades que están allí presentes. Y lo que notamos, bueno, que hay un potencial muy grande en la región de Occidente, por un lado está la ciudad de León, que es donde está nuestra oficina, que hay un potencial muy grande de voluntarios, por ejemplo, que León conocía como la ciudad universitaria, y bueno, nosotros, lo que fue el trabajo de techo ahí, desde un primer momento se adaptó muy bien, y logramos movilizar una cantidad muy importante de voluntarios, se consolidaron equipos, asumieron responsabilidades, y por otro lado también está el caso de Chinandega, por ejemplo, que es la segunda ciudad más productiva del país, que hay un mapeo de oportunidades muy grandes, que se está trabajando con... y entonces también buscamos cómo trabajar de la mano con más empresas ahí. Entonces, un poco también de la mano de eso, que sobre todo que nuestro modelo de trabajo se podía adaptar ahí, y muy bien, porque teníamos esas dos grandes potencialidades. Y recientemente, finalizando ya casi el año pasado, Amcham estuvo presente, también estuvo Claro construyendo en León, ¿no? Sí, fue acá. De hecho, estuvimos construyendo con lo que nosotros llamamos el programa de voluntariado corporativo, de la mano con parte de la Junta Directiva de Amcham, y también con el apoyo de Transactel y con Claro allá en León, en una comunidad llamada Roger de Schoen. Fue una experiencia bastante interesante también poder contar con la Junta Directiva, con el apoyo de todos ellos, también involucrándose con el voluntariado de Transactel, que era, la verdad, un montón de gente con una excelente disposición de la mano con la comunidad, que también tenía un voluntariado activo, pues participando en la construcción de las viviendas y también a la hora de la interacción, digamos, con estos diferentes actores, y también el voluntariado, obviamente, pues del techo, pero sobre todo la parte que también es bastante linda, que era un voluntariado de la región, pues, o sea, es una primera experiencia de construcción. Es como de la comunidad para la comunidad, pues, de la misma gente. Mira, pues, Amcham tiene ya un tiempo involucrado con ustedes, yo afortunadamente tuve la oportunidad de construir y es una experiencia que no se paga con nada, es una experiencia que te marca y que la llevas en el corazón y más ustedes que lo hacen constantemente, pues, ustedes deben tener más historia. Y, pues, don Alfredo Artiles, que ahora es nuestro presidente, él es miembro del Consejo de Asesores de Techo, entonces, pues, va a seguir ahí y es bien bonito verlos a ellos. El doctor Molina estuvo también construyendo con su familia, llegó con su esposa, con sus nietos. Don Diego también llegó con sus niñas. Don Alfredo llega con su esposa y sus hijos. Entonces, involucran, se involucran hasta niños, pues, para crear conciencia de esta situación y yo creo que son semillitas para futuros miembros de techo, que se está sembrando ya desde ahorita. Y eso es bien importante. Entonces, nosotros, pues, siempre estoy segurísima, vamos a estar de la mano y ojalá, pues, también este año construyamos, construyamos con ustedes nuevamente en esta área de Managua, donde tienen más o menos establecido que van a construir. Nosotros, este, el año pasado justamente tuvimos la oportunidad de construir ya directamente, únicamente con Amcham, una comunidad que se llama Dios Provera. Tuvimos la oportunidad de construir una vivienda y tuvimos esa, la participación de la Junta Directiva y su familia. Nosotros con el... No, no, ¿qué estamos viendo ahorita en imágenes, Ana? Sabina, tal vez nos explicas un poquito en qué consiste, qué es lo que están haciendo. Bueno, nosotros, lo que es el proceso de construcción de viviendas de emergencia, nosotros como que decimos que es la punta de un iceberg de todo un proceso previo. Desde una primera instancia lo que hacemos son encuestamientos a través de la movilización de voluntarios que trabajan en esas comunidades como... Que es lo que están haciendo ahí ahorita. Ajá, exactamente. Nosotros dentro de los criterios que establecemos para asignar las viviendas, son criterios y datos que surgen a través de encuestas que hacemos a las familias. Nosotros trabajamos en la comunidad, no trabajamos casos puntuales, sino que trabajamos en la comunidad. Nosotros trabajamos, movilizamos voluntarios ahí y a cualquier persona que esté interesado en tener una vivienda de techo, se le hace una encuesta. Esa encuesta, lo que mide, lo que nosotros determinamos saber es cuáles son los materiales predominantes de su vivienda actual, los materiales del piso, del techo, de las paredes, si hay alguna mujer embarazada, si alguna persona tiene alguna enfermedad, cuántos núcleos familiares están convergiendo dentro de esa misma vivienda, por ejemplo, cuál es el nivel de hacinamiento. Un montón de información que lo que nos va permitiendo es caracterizar cuál es la realidad de esa familia. Después, toda esa información nosotros la vamos sistematizando y a través de un sistema que nos arroja un puntaje. Ese puntaje es como te determinas cuán urgente es asignarle la vivienda a esa persona y a partir de eso se establecen como colores, como le decimos nosotros, que es rojo cuando es extremadamente asignable la vivienda, es urgente y es como uno de los primeros casos. Entonces, nosotros a partir de saber cuántas, con qué donación contamos, por ejemplo, sabemos cuántas viviendas vamos a poder construir en una comunidad y a partir de eso, nosotros valiéndonos de esta información que es sumamente importante, es que asignamos a las familias. Una vez que asignamos, asumimos compromisos, tanto nosotros como organización como a la familia. La familia se compromete a pagar el 7% de la vivienda, que son aproximadamente 2.000 córdobas, que para las familias es una suma muy importante. Muy importante. Por eso también, cuando se le asigna la vivienda, son como casi dos meses antes y se dictan talleres de educación financiera a esas familias para que sepan de qué manera pueden ahorrar más su dinero, de qué manera poder establecer cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, para poder determinar cómo usar su dinero. Y esos talleres buscamos también que les sirvan no solamente para el pago de la vivienda, sino para su vida en general. Y dentro de los compromisos que asume la familia también es que el día de la construcción se sumen a trabajar en conjunto con los voluntarios o eventualmente con los colaboradores de una empresa. Y nosotros como organización, obviamente, nos comprometemos a ir con los voluntarios o colaboradores esos dos días de construcción a construir en conjunto con ellos, llevar todos los materiales, toda la logística previa, etc. Pero todo ese proceso anterior que, por ejemplo, cuando se trata de una construcción masiva, cuando construimos 60 viviendas, por ejemplo, hay que movilizar muchísimo más voluntarios, hacer muchos más encuestamientos y ahí como que se hacen muchos más roles y se trata de un trabajo previo de casi tres meses. Entonces, por eso decimos que esos dos días en que logramos culminar ese trabajo, se logra la construcción de la vivienda, pero anteriormente hubo todo un trabajo en el que nosotros siempre, como decía Ana, buscamos que sean acciones en conjunto, tanto entre las familias como con los voluntarios, porque eso es a lo que apostamos nosotros, a esa acción en conjunto, a ese encuentro entre los voluntarios y las familias de las comunidades, apostando siempre al desarrollo comunitario, a que ellos también asuman responsabilidades y que en definitiva puedan ser protagonistas de su propio desarrollo. Eso lo buscamos en todas las instancias. Y es bien importante, y permítame felicitarlo de todo corazón porque me parece fantástico. Porque mira, cuando una familia está sentada y es que, ok, construyeme, y estás ahí, no aprecias aquello, si a vos te costó, tanto monetariamente, como te esforzaste, es tu casa, es lo que estás trabajando, entonces le tenés amor, pero si te estás sentado y todo te lo llegan ahí, es como que, ok, me vino. Ustedes están inculcando amor para su casa, su vivienda. ¿Cuál sería, Ana Sabina, o no sé si me contesta vos, Matías, la diferencia entre este programa que ustedes realizan y la responsabilidad social empresarial? ¿Tiene algún vínculo? ¿Tiene algo...? Sí, bueno, nosotros de un tiempo a esta parte como que hemos mejorado bastante todo lo que es el trabajo con las empresas, la vinculación con ellos. En una instancia, nosotros somos una organización sin fines de lucro y que buscamos financiarnos. Y entonces, por eso apostamos a lo que es la donación de empresas, por ejemplo. Nos financiamos con empresas, con cooperación internacional y con individuos, y con eventos. Esas son nuestras grandes cuatro grandes bocas de entrada, perdón. Lo que es con empresas, lo que notamos es que podíamos hacer un programa voluntario corporativo que podía funcionar muy bien como un programa de responsabilidad social empresaria, que es una acción en la que la empresa hace su aporte para la construcción de viviendas, que no solamente hace un aporte monetario, sino que ellos también pueden ver y pueden ser protagonistas de ese aporte que hacen trabajando en conjunto con las familias. Es decir, hacen el aporte y van a construir en conjunto con las familias esos dos días y ellos ven de una forma muy tangible cómo se está consumando y consolidando ese aporte que hicieron, esa donación que hicieron para nuestro trabajo. Y además, dentro de eso también en lo que respecta a relaciones humanas y demás, lo que hemos notado es que como programa fortalece muchísimo los vínculos dentro de la empresa, el trabajo en equipo, el conocimiento de cada uno de los colaboradores que quizás están en otra instancia diferente de trabajo, que no es estar todos los días en una oficina, sino que se salen, van a una comunidad de forma voluntaria, se conocen mucho más, comparten muchas más experiencias y después como que les queda la conciencia de haber trabajado en una comunidad, que eso después nosotros esperamos y apostamos que así como lo hacemos con los jóvenes universitarios, voluntarios, que después quede esa conciencia social que la puedan aplicar en su día a día o en otro programa, pero que sí tengan esa conciencia y asumir responsabilidades de adelante para hacer algo para la superación de la pobreza o lo que sea, pero digamos por diferentes acciones que esperamos que esa instancia se encuentra en la comunidad se pueda transformar en otras acciones. Es bien interesante lo que estabas diciendo porque yo recuerdo otras personas que han construido con nosotros ha sido don César Zamora, ha estado también don Gerardo León York, que representan a empresas importantes de este país también y hubo una ocasión en que voluntarios del Holiday Inn nos acompañaron a construir que fue un reto grande, yo no sé si ustedes participaron porque estaban un día antes cuando llegaron a dejar la madera, no habían abierto en Acal una zanja, entonces fue bien difícil, eso fue bien difícil, entonces fue como un doble reto y también Tawai de Sociedad estaba construyendo muy cerca de donde estamos construyendo nosotros también. Sí, de hecho, esa experiencia que mencionabas fue creo que hace dos años cuando estaban en la misma comunidad donde fuimos este año fue a construir nuevamente que estaban haciendo la zanja para la instalación de Aguas Negras con otra empresa y otra organización. La verdad es que siempre, ya estando en el lugar es el momento en el que también las personas que participan de parte de la empresa se dan cuenta de que el trabajo es un trabajo duro, sin embargo que siempre es sumamente valioso, no solo el hecho de trabajar y de poder ver y construir con las manos el apoyo que está dando la empresa, sino también el hecho mismo de que uno conoce la comunidad, como decía Matías, hay una conexión y hay una relación con esa comunidad, con las personas que viven en situación de pobreza y que también además de lo duro que puede ser el esfuerzo físico también es el darse cuenta de que hay comunidades también trabajando en pro de su superación, o sea que esto y hay otro tipo de proyectos, de que es un esfuerzo del día a día y de que es algo que se puede superar si trabajamos todos en conjunto, o sea, uno de los principios básicos del techo es la diversidad también, o sea, es un poco promover esa diversidad, no solo en pensar de que si los voluntarios o los voluntarios son hombres, mujeres, estudiantes de algún tipo de religión diferente o algo, sino también el hecho mismo de involucrar a todos los actores que se puedan dentro del trabajo porque si hay un reconocimiento de algo en el techo es de que si no trabajamos todos juntos realmente no vamos a lograr nada, entonces esa es nuestra intención y eso es lo que nosotros buscamos a través del techo, el involucramiento de la empresa privada, del voluntariado, de los jóvenes universitarios, de la comunidad, de los pobladores de la misma comunidad, entonces eso es un poco como el fin último también, como el hecho mismo de que como decía Matías, el hecho de en el momento de conocer, de ir, uno después también se puede poner en acción o ponerse a trabajar de otras maneras desde su lugar y desde sus propias responsabilidades. Y es que yo creo que uno sabe, vos sabes el problema que hay, pero al estar ahí como tomas conciencia real, tomas una conciencia totalmente diferente y cómo le cambia la vida a los niños porque yo recuerdo que en esa ocasión estaban unos niños emocionadísimas porque otros vecinitos ya tenían casa, entonces ya estaban emocionados que ellos ya también iban a estrenar casa, o sea, no solo sus vecinos, entonces desde ahí, desde la autoestima ya a ellos les cambia, sobre todo cuando estamos hablando de niños. Ustedes hacen una colecta nacional, Ana Sabina, ustedes ya están planeando esto, cómo está funcionando. De hecho, la colecta para este año está programada para septiembre, el 4 y 5 de septiembre, si no me equivoco, tendríamos nuestra campaña institucional en agosto, durante todo el mes de agosto, que es el mes en que nosotros nos enfocamos en comunicarle a la sociedad lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos buscando, qué es lo que queremos, dónde y cómo lo estamos haciendo. Entonces, tenemos ese mes de campaña y dos días de colecta en septiembre y ya estamos trabajando en eso, o sea, ahorita lo que nosotros estamos empezando a hacer es obviamente un mapeo de oportunidades, es elegir a las personas porque obviamente uno a lo mejor ve la colecta y ve a 2.500 chavalos en las calles y uno no sabe que detrás de eso hay voluntarios haciéndose cargo de la organización de eso y eso es una parte sumamente importante, entonces estamos en ese proceso de buscar quiénes van a coordinar este evento, de definir los alcances que esperamos con esto, de comenzar a invitar a diferentes... Que la gente no se imagine que eso es un grupo de chavalos que agarró una alcancilla y se fue a la calle, no, hay toda una logística previa impresionante y de hecho es una cosa que estamos empezando a trabajar ahorita y que faltan 5 meses para que eso se lleve a cabo, entonces realmente es un trabajo súper duro y que obviamente se nota muchísimo más las semanas antes sobre todo porque hay como muchas cosas que llevar adelante pero que empieza desde ya y realmente requiere un esfuerzo y una concentración de parte de personas, de chavalos y chavalas que son voluntarios y que se están entregando de lleno a eso. Y son voluntarios bien responsables, déjenme decirles por qué. Yo recuerdo que hubo una colecta, yo estaba en Costa Rica cuando ustedes tenían la colecta y yo recuerdo que iba manejando y de repente estaba una lluvia que ni te cuento, o sea, no miraba más que los vehículos en las calles pero los chavalos de techo estaban ahí y uno decía estos chavalos están locos, les daba porque decía te premio a los chavalos por estar aquí debajo de la lluvia con el frío que estaba haciendo y ellos no se quitaron de la calle y seguían pidiendo y uno, ni una sombría, estaban aquellos todos reempapados pero con una energía y con una vitalidad espectacular, digna de admirar, así que son chavalos bien comprometidos, qué bueno. Creo que eso, una cosa del techo es que el amor por lo que estamos haciendo también nos lleva a eso, pues como al hecho de estar trabajando en los días de colecta o en el trabajo previo, en el trabajo día a día, semana a semana en la comunidad que yo creo que también es donde más se ve esa responsabilidad, o sea, chavalos que todos los domingos van y entonces van a la comunidad a reunirse, a llevar diferentes proyectos adelante, o sea, el voluntariado es un voluntariado comprometido porque hay un amor por el trabajo comunitario, porque hay un amor por esas familias con las que le ha tocado convivir anteriormente y que siempre hay un compromiso y una convicción de que además si realmente hay un trabajo continuo y responsable se puede llevar adelante, se puede superar la pobreza. Por supuesto. Matías, un mensaje final para nuestros amigos televidentes. Nuestra invitación siempre es a participar. Nosotros tenemos una propuesta que es la nuestra, la de techo, que pueden sumarse empresas a través del programa voluntario corporativo, individuos pueden sumarse como socios, de 18 a 30 años pueden sumarse como voluntarios, también estamos trabajando como secundarios. Y los que tenemos 31, ¿ya lo entramos? Pueden sumarse como socios o pueden trabajar con su empresa. Estamos aquí en este espacio gracias a vos, entonces, de alguna manera una voluntaria del techo. Ahí está, no te preocupes con muchísimo gusto. Y recordarles que nuestra página es www.techo.org Ebleca, Nicaragua. Ahí los pueden contactar, quien quiera ser voluntario, quien diga, aquí estoy disponible, tengo un mes de vacaciones, no tengo nada que hacer el fin de semana, ¿en qué les puedo ayudar? Exactamente. Perfectamente. Ana Sabina. Y de igual manera, o sea que estamos, nuestra oficina es un lugar que está abierto a cualquier persona que se quiera sumar, de las maneras que dice justamente Matías, recordarles el número de teléfono también si hay alguien que tenga alguna inquietud, es el 2277-3073. 2277-3073. Exactamente. Y justamente eso, es invitarlos a la participación, es también invitar a todo el mundo a hacer algo justamente. De alguna manera, el año pasado nos enfocábamos en eso, en nuestra campaña institucional, a invitar a la gente a ponerse manos a la obra. Creo que eso es algo que queremos invitar constantemente, que ya sea, como dice Matías, a través de nuestra propuesta o a través de otra propuesta, otra organización o trabajo individual en el día a día, no sabemos, pero que la gente sepa que si hacemos algo, todos realmente podemos sacar y tener el país que nosotros soñamos, que es una Nicaragua sin pobreza, donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Claro que sí, con chavalos, con ustedes, cuando no. Amigos delente, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos.